Según el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, hay suficientes elementos federales para hacerle frente a los delincuentes, pero no se están viendo los resultados. Además de que resaltó que la pobreza es la principal causa de que existan personas que se unan al crimen organizado para ganar el dinero fácil. Hay suficientes elementos. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo en Chihuahua, en otros lugares del norte del país, ha reforzado con miles de elementos y la lucha entre los grupos delincuentes es difícil de prevenirla. Quintana Roo tiene hoy día suficientes elementos tanto de la Armada como del Ejército, como AFIS. Yo creo que esta situación es más de fondo. Tenemos que luchar contra la pobreza en México. Esta es la principal causa de gran parte de los males que estamos viviendo. Mientras siga habiendo jóvenes que no encuentren empleo, mientras siga habiendo los niveles de pobreza que tenemos en el país, por supuesto que habrá campo fértil para la delincuencia, para reclutar a ciudadanos a que se metan a estos negocios ilícitos. Reconoció y dijo que continuarán enfrentando a la delincuencia para tratar de contrarrestar la inseguridad que priva en todo el Estado. Bueno, Quintana Roo, al igual que el resto del país, está siendo impactado por esta ola de violencia que se está dando en México. Hay una lucha entre grupos de delincuentes. Hay también una transformación en la manera de operar de la delincuencia. Hace algunos años éramos únicamente paso de droga hacia otros países. Hoy también se da una pelea sangrienta por las plazas, por las ciudades. Gran parte de las ejecuciones que hemos visto en los últimos tiempos son precisamente estas peleas que se dan entre los delincuentes para apoderarse del movimiento, de la venta que se da en alguna ciudad determinada, en alguna región. Y que desgraciadamente en esta lucha han contaminado fuerzas policiacas, han logrado con su poderío económico poner en jaque a algunos sectores de la sociedad. Se está dando una lucha intensa a nivel nacional. No se ha bajado la guardia en ningún momento. Estamos participando todos los niveles de gobierno. El Estado mexicano completo está en esta pelea, donde desde el Ejército, la Armada de México, hasta las policías de los estados y municipios están con todo enfrentando esto. Ustedes han visto cómo ha habido inclusive alcaldes asesinados en esta pelea, porque han sabido enfrentar con decisión y con valentía a estas fuerzas de criminales. Creo que eventualmente México va a salir adelante. Este es un periodo difícil, es un periodo que nos ha tocado a esta generación enfrentarlo, pero finalmente saldremos adelante. El primer mandatario mencionó que al igual que las fuerzas policiacas, la ciudadanía tiene que tener la cultura de denuncia para señalar a todo aquel que impide la tranquilidad de la población. Cambiando nosotros los ciudadanos, tenemos que acostumbrarnos a tener una cultura de la denuncia, de señalar, de que también la sociedad participe en esta vigilancia. En todos los sentidos, cuando alguien es, por ejemplo, extorsionado, cuando alguien tiene una amenaza de secuestro, entiendo que hay desconfianza de las autoridades. Es algo natural que hemos percibido, que hemos visto. Pero, por supuesto, hay que empezar desde ya denunciando, señalando. Si alguien, algún ciudadano tiene algún caso de estos, hay que ir a la autoridad. Está ahí el Ejército Mexicano, está ahí la Armada de México, que son instituciones de gran credibilidad, de gran fuerza, que han tenido la capacidad de mostrar su verticalidad en esta lucha contra la delincuencia organizada. Y, por supuesto, las policías locales. Con imágenes de Julio May, reportó para Notivisión, Landy Vera. Gracias. 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 Gracias.